Hay un convenio firmado con el Ministerio de Justicia en la Secretaría o en algún espacio particularmente vinculado a la no violencia hacia la mujer. Ahora lo presentamos para conocimiento del Consejo Superior. En realidad es un proyecto para convocar a todos los estamentos de la universidad y también el observatorio y el Consejo Social para discutir una reglamentación en relación a la licencia por violencia de género. La idea es también, o lo preocupante, es que ante estas situaciones las mujeres en general piden licencias inespecíficas. En general psiquiátricas. Y esto no solo estigmatiza sino que incluso patologiza a la mujer. Bueno, la licencia tiene que ser por haber sufrido violencia de género. Y la otra también, es un mismo proyecto, bueno no importa, lo presentamos juntos, después veremos. El otro es con la elaboración de un protocolo para situaciones de violencia en la universidad. La primera, la licencia es para toda situación de violencia, en la universidad o fuera. El protocolo es para trabajar acá, en la universidad.